En el sur de Los Ángeles, estuvo homenajeando a los camarógrafos, fotógrafos y reporteros. Mario Santana Aguar hizo el reconocimiento a aquellos que traen una cámara y hacen la diferencia, empasmarlo entre documentales, fotografías, videos y mucho más. Hoy les dedicamos a los colegas este reportaje que traemos para ustedes. Para llegar a triunfar lo que he hecho, todas las metas las podemos hacer, así que los invito a que sean felices. Por lo mucho que lo quiero, estos versos le dedico, recuerdo que cuando chico, una canción escribí, y en los versos le ofrecí, el amor que siento hoy. Porque yo digo que soy, morigua como el coquín, porque yo digo que soy, morigua como el coquín. Correa del Distrito 46, de la Casa Federal, del Congreso me dice a ti. El Grupo Juan Rico Las Perlitas me uno al Congreso para reconocer su gran trabajo. Así que pronto nos mandamos la información a celebrar los 15 de minor. ¡Verdad! Finalmente. Sincronización. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una tradición que viene de mi padre Voy a contar un poquito de la historia Él, tú sabes que eres salvadoreño y allá existe el aguinaldo Él para todos los años que agarraba su aguinaldo llevaba a sus empleados que sea que trabajaran con él o a los demás de hecho a toda la compañía a la casa donde nosotros, yo estaba pequeño y él acostumbraba a hacerles una cena navideña a todos, no importara que trabajara con él o con otro compañero Él hacía eso, y un día le dije yo a mi mujer acá, ¿sabe qué? Yo quiero ser como mi papá Quiero seguir esa tradición Quiero hacer algo bonito a alguien que de verdad Dije yo que es más que los reporteros los fotógrafos Es cierto que tiene reconocimiento pero como te digo junto con otras personas pero no exclusivamente una cena a ustedes en agradecimiento por todo lo que hacen con todas las comunidades haya pago no haya pago yo los encuentro en todas partes en todos los eventos pinceañeras ustedes andan ahí y entonces de eso nació y como ella me apoya en todo me dijo así y lo he venido haciendo lo he venido haciendo pero en pequeño en la casa incluso en el apartamento donde vivíamos ahora gracias a Dios tenemos una casita donde podemos invitar más tú fuiste invitado no puedes invitar por el tiempo también ahí te tengo el reconocimiento y algo otro que faltaron ese día y así nació poco a poco ha ido creciendo y este año dije no tengo que tenerlos a todos y me parece que ahorita está la mayoría y eso me gusta ahora que la gente les pide se tomen fotos con ustedes porque siempre son ustedes los que andan tomando y grabando a las personas pero ustedes no están en las fotos entonces esa es mi idea juntarlos a todos aquí no hay competencia no hay nada ustedes son los homenajeados y dije ¿le voy a qué más? le voy a llevar incluyo por eso agarramos el saludcito y el otro año esperamos el más grande el otro día más grande y conocer nuevos periodistas fotógrafos poco a poco voy conociendo Tyron lo conocí en el desfile San Guadureño y de allí ahí andamos en todos los 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 de carros clásicos donde él anda verdad y a Klein también que me lo encuentro y le digo a Klein me lo veo en los desfiles en todas partes y así los voy a conocer un poco conocí a competiciones en el Tartalo a vos no se diga a Charanga TV de Taekwondo y pues gracias a Dios que lo he logrado hacer y juntarlos porque creo que es muy difícil es muy difícil segundo año que se está homenajeando al periodismo latinoamericano en la ciudad de Los Ángeles donde un Aguar que representa como dices tú anterior que estamos hablando hay veces que hay pago hay veces que no hay pago este es más que un pago es un homenaje al trabajo del periodismo aquí en la ciudad de Los Ángeles eso mismo por eso lo hice porque que más que reconocerles de esta manera exclusivamente para estos invitados especiales que tenemos quisiera invitarnos mucha gente y muchos han quedado que quieren venir pero en realidad el hogar es pequeño pero este es dedicado para el fotógrafo el reportero para ustedes nos están aquí pastelitos corona reconocimientos dulces postres mucho más se vivió en esta entrega Santana Pleno de Aguar Reconociendo el fotógrafo camarona un reportero en este magno evento de fiesta de gala donde un reconocimiento a tu trabajo que es plasmas con una cámara que plasman con un video para llevar el informativo y para tener huella de los eventos que pasan en el mundo Characateve reconoce a todas sus colegas por ser parte de esta única trayectoria de travesía en la foto y video ganando al fotógrafo al camarógrafo al reportero bueno me siento algo como se llama algo muy bonito especial que este recibiendo este trofeo este sacrificado y esto también esta gran medalla es algo muy bonito que uno no tiene muchas palabras que decir pero que uno le queda pensativo ahora que puedo decir es algo muy bello que nos da ahorita este como se llama mario mario edward con este reconocimiento de segunda y este 23 y le doy gracias a dios y tambien por esto un detalle muy bonito que no tiene no se que decir miles de palabras ok y esto es un algo muy un hecho que se acordó de uno también antes de uno que no que no no que no que no de uno de uno trabajando, acérquense todos por favor. Un abrazo, un abrazo para los Pateras. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos a Tony Charanga, aquí disfrutando de este reconocimiento para Charanga TV, todo el equipo de Charanga TV, Mario Santana Aguar, hoy este día lo hace el reconocimiento a la familia de Charanga TV, de todo corazón, de parte del equipo y la familia de Charanga TV, gracias Mario por este reconocimiento, te lo decimos de todo corazón, así que hey, no se lo pierdo. Y gana un delicioso bizcocho, por favor, queremos que todos los saborees estén ahí atrás, donde esa foto está personalizado y fue exclusivamente para ustedes, o sea que no se vayan sin comer, tómenle foto y agradezcan a la raíz dominicana de Las Vegas, que nos hizo llegar este pastel desde allá, manejaron para ustedes, ellos están muy contentos y así que estableamos. Es la primera vez realmente celebrar esto y quiero que me permitan unas palabras, quiero leer la descripción de lo que es ser un fotógrafo. Me ha usado, me dicen más que mil palabras, amigo fotógrafo, amigo videógrafo, muchísimas gracias por tu labor y tu entrega constante a este mundo que tú has capturado a través de tus imágenes. Vamos entonces. Estamos bien listos. A modo de que detenga para que se pueda tomar su fotografía. Bueno, ahorita te damos las gracias por haber aceptado ser la reina.